Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú. Los jóvenes nos hemos propuesto una tarea. Hacer un país más justo, más trabajador, más responsable. Es por eso que la Fundación Romero tomó el reto y puso en marcha el concurso para quitarse el sombrero. Para premiar a los jóvenes emprendedores que quieran hacer realidad sus ideas o proyectos de negocios. Una línea de productos elaborados a base de guanábana. Comercialización de piezas de madera. Papilla a base de quinoa. La comercialización de la goma de tara. Recauchadora de llantas. Industrialización de todos los componentes de la fruta del coco. Convertir una buena idea en un proyecto exitoso requiere seguir una serie de pasos imprescindibles. No hay nada más importante a la hora de comenzar un nuevo emprendimiento que un buen plan de negocios. Tener un buen plan de negocios es una manera de asegurar el crecimiento de una idea. Es saber cuáles son nuestros objetivos y poder cuantificarlos en el tiempo. Es planificación. Pero lo más importante es que se trata de una herramienta que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Una buena idea sin un plan de negocios es frágil. Y en el peor de los casos está condenada a fracasar. Para desarrollar un plan de negocios, lo primero que hay que hacer es definir tu idea de negocio, tu producto y tu propuesta de valor. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué servicios vas a brindar? ¿Por qué ese servicio es distinto a lo que ya existe en el mercado? ¿Y por qué hay personas y empresas que estarían dispuestas a comprarte? Luego, vas a pasar a hacer el plan de marketing, plan de operaciones, recursos humanos y finanzas. Tanto marketing como procesos, como recursos humanos y finanzas deben tener un presupuesto. Ya sabes que mientras más piensas en tu negocio y mejor lo planifiques, mayores serán las oportunidades de alcanzar el éxito. Todos podemos tener en nuestras espaldas una gran historia de éxito. Historias de emprendedores, nuevos empresarios, como los que ya premió el concurso para quitarse el sombrero. Y como las que vendrán en la segunda edición del concurso, el cual será a nivel nacional, gracias al apoyo de la Fundación Romero. Y desde acá te seguiremos presentando, programa a programa, algunos de los conceptos que no debes dejar de saber y aplicar para que puedas ir puliendo tu plan de negocio. Y para que los presentes en la siguiente edición del concurso, que como ya sabes, trae un gran premio en soles a repartirse entre los mejores planes. No nos dejen de ver entonces, así aprenderemos todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!